Mis empresarios productores estamos en esta casa sombra de una hectárea la cual vamos a trasplantar ya en un par de días aquí a un lado tenemos la huerta virtual, aquí a un lado, aquí arribita tenemos los pacholes o los almácigos de cebolla que se sembrarán y pues bueno esta es la tercera, la tercer malla que se construyó y pues bueno aquí se van a aplicar o vamos a estar trabajando con jitomate igual variedad tobalá que espero de esta malla, pues un reto sinceramente porque todavía estamos en época de lluvias, todavía el problema del agüita tenemos tierra que realmente es puro barro, llovió hace dos días y todavía tenemos una humedad brutal en la tierra, en la capacidad de campo es altísima y pues bueno eso nos da como prevención a estar aplicando muchísimos preventivos para hongos, bacterias a mí me gustan muchísimo estas tierras de barro, ¿por qué? porque como tienes puedes aplicar ácidos húmicos y desbloqueas todos los nutrientes que ya tiene pero también pues bueno los empresarios productores se vieron precavidos y metieron tierra nueva llamada tocle a la cual ya se le hizo un análisis de suelo y pues bueno tiene bastantes buenos nutrientes es tierra nueva, tierra de monte por así decirlo y pues bueno solamente a tener muchísima precaución con hongos y bacterias se duplica el control de hongos y bacterias en casa sombra y pues bueno vamos a darle muy contento de esta nueva oportunidad agradeciendo nuevamente ahí a esta agrícola que siempre ha confiado en nosotros y que tenemos muchísimo trabajo por delante así que pues bueno no se despeguen muchísimo nuevo material para todos ustedes ahora en una hectárea pero de casa sombra o malla sombra te mando un fuerte abrazo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México